Algo que me encanta es comprar en las rebajas prendas y complementos para luego hacerles do it yourself. Hace unos días me estuve dando una vuelta, una de tantas, por las rebajas y conseguí este bolsito tan mono en las re 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 bajas. Me salió por creo que 5 euros cuando costaba casi 20. La verdad es que me gustó un montón cuando lo vi porque aunque es muy sencillo me permitía hacer un do it yourself al que llevaba ya dando vueltas mucho tiempo. Así que si os parece nos ponemos con ello. Necesitaremos muy poquitos materiales, un bolso sencillo, un poquito de algodón, agua, unos pompones para decorar y el pegamento textil. ¡Monas a la obra! El área a decorar será la solapa delantera. Lo primero que debemos hacer es limpiarla con un poco de agua sin ningún producto ya que en la tienda ha tenido pegatinas puestas y hay que quitar el exceso de pegamento. Pasaremos un algodón con un poco de agua y posteriormente lo secaremos con otro algodón. Una vez está la solapa limpia lo que tenemos que hacer es empezar a colocar pompones. Es importante mirar primero la superficie a cubrir para no quedarnos sin pompones a mitad de camino. Aplicamos el pegamento textil sobre el pompón. En este caso no utilizaremos superglue o pegamento termofusible porque pegan peor sobre esta superficie. Utilizaremos pegamento textil. Para que el resultado quede lo más simétrico posible es importante empezar por la zona central en lugar de empezar por un lateral. Yo he tomado como referencia el cierre del bolso. Seguimos aplicando pompón a pompón. Y aquí tenemos el bolso terminado. Bueno, así es como ha quedado el bolso. En el resultado veis que queda un bolso muy tipo peluche, fluffy y que es muy agradable al tocarlo. Si os fijáis es como muy esponjoso. No sé, a mí me gusta un montón. Más que para el día a día veo que es un bolso perfecto para salir de fiesta o para algún día tomar algo con amigos por la noche. Si os ha gustado el vídeo dadle a like y suscribiros al canal para poder ver más vídeos como este. Nos vemos la próxima semana. Hasta pronto monas.